¡Suscríbete al canal! ¿Nos conoce? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional. Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Los alemanes los llaman los bastardos. ¿Bastardos? Sí, esos yanquis los tienen amargados. Justo en el clavo. ¿Habrá oído que no perdemos el tiempo haciendo prisioneros? Nos dedicamos a matar nazis. Y eso lo hacemos cojonudamente. Ya lo creo. Dentro de tres días, Joseph Goebbels estrenará en París una de sus nuevas películas. Asistirá a la flor y nata del alto mando alemán. Tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco. Nuestro objetivo, reventar el saco. Ah, sí, 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 sí. Hay algo que no sabéis. ¿Y qué es? Hitler asistirá al estreno. ¿Y cómo pretendes introducirte? Se encontrará con nuestra agente doble y ella le guiará. El teniente Aldo Reyn, supongo. Ese era el sonido de mi parte ahora apuntando a sus testículos. Pues ya somos dos. Pues ya somos tres. Vaya, qué bonito. Usted es el cazajudíos. Es un bingo. Así lo dicen, ¿no? Es un bingo. Solo decimos bingo. ¡Suscríbete al canal!